Hoy os quiero hablar de una entrada que hace unos meses hice en mi blog estupomonunca.com y en la que hablaba de un producto que me habían recomendado y del que después me preguntó muchísima gente porque aquí en España este tipo de productos no son tan conocidos, donde metieron los productos en mi fila natural, pero en otros países como por ejemplo América en general, en el mercado anglosacón, sí. Bueno, este se llama, es este, es aceite de orea y me lo recomendó una persona, una mujer que todos conocéis seguro que se llama Mili Lagraz, que es cantante, maravillosa y ha estado viviendo muchos años precisamente en América. ¿Para qué? Pues sobre todo y ahora que viene el otoño, en los cambios de estaciones, que nos resfriamos y nos ponemos bajos de defensa, sobre todo precisamente para combatir ese instante en el que estamos bajos de defensa y nos sentimos en el que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hace el aceite de olégalo? Pues se convierte, de hecho es el antibiótico natural más potente que existe y utilizado en gotas este, yo sé que lo también en perlitas, pero este es en gotas, utilizado en gotas durante dos o tres días, de pronto como que renacemos, ¿no? Sí tenéis que tener cuidado en el sentido de que el sabor es fuerte, es aceite de orégano, sabe mucho a orégano y claro, depende de donde lo pongas, sabe más o sabe menos. Yo en agua lo noto mucho, en zumo lo notas un poquito menos, pero no deja de saber a orégano. Entonces tenéis que estar concienciado que cuando echéis las tres gotitas, porque son tres gotitas, no más de tres gotas, porque es muy potente, sobre todo esto que está concentrado, cuando echéis las tres gotitas en el vaso, tenéis que ser conscientes y estar preparados de que os va a saber al principio mucho. Pero bueno, ya cuando ha pasado el mal trago, los beneficios son tan grandes que merece la pena. Sí es cierto que estamos acostumbrados a tirar del paracetamol, de todo lo que es un farmacéutico, y está muy bien, la química está muy bien. Pero, yo personalmente, la verdad es que confío mucho, porque además he visto los efectos directamente sobre un, en este caso, aceite de orégano. En general, no está, se compra para farmacias y en farmacias, en general no suele estar disponible. No está, cuando tú llegas allí, porque no se pide mucho, pero recargáis, también lo podéis encargar por internet y enseguida os llegan a casa. Y a partir de ahí, vais a ver, porque otro día, en otras ocasiones, os hablaré también de esto de la medicina natural, y medicinas alternativas, y de la osteopatía, y de la acupuntura, y todo esto. Vais a ver que, que no es necesario que castiguemos tanto a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y que con cosas que, porque al final, cuando se tiene un resfriado, son tres o cuatro o cinco días, igual que con la clipe, que están ahí y que no se curan. Lo que es, es pasarlo en lo mejor posible. Entonces, vais a ver que no hace falta acudir tanto, aunque en la farmacia seguro que me van a criticar muchísimo, pero bueno, acudir tanto a ese tipo de sustancias y mirar más a la naturaleza. Porque al fin y al cabo, de donde surge todo el tema de las curaciones y la medicina, es de ahí, de las plantas. Al principio todo se hacía con plantas, y volver a ellas nunca está bien. Así que, repito, no me pagan nada ellos, pero que os quiera, y vosotros lo felicéis, y que veáis las ventajas del aceite de olégano. Y que me contéis, que ya sabéis, que siempre lo digo, que estoy en Twitter, en R Castillejo, en Instagram, arroba. Yo estoy, como nunca, defendiendo un estilo de vida saludable, creciendo por dentro, por fuera. Que vayamos de la mano. Aquí os espero próximamente en el canal de Youtube. Hasta luego.